Y esta niña que me lleva a la locura No eres todo, a mí, mi razón Te viví Cuántas horas hay en mí Porque tú estás ahí Entregándolo todo Para hacer feliz Si pudieras volar Me quisiera gozar Si eres más que tú en el sol Tú eres mi voz ¡Eres mi fuerza! ¡Eres mi fuerza! Gracias por ver el video.